¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Unite. Vamos a probar el nuevo modo, ¿vale? De Ciudad Algaria. Vamos a jugar, pues... Uso normalmente a Ceraora. Me gustaría usar a otro que no use tanto. Y no sé a quién podemos llevar. Vamos a ir con Venusaur, que es el segundo que más uso, pero bueno. No, espera. Vamos a pillarnos a uno que tenga... Ahí estamos. Una skin navideña. No es navideña del todo, es invernal, sin más. Pero me gusta mucho, la verdad. La skin de Slowbro... Mi Pokémon favorito es Slowking. De hecho, Slowbro no es de mis favoritos del mundo Pokémon ni nada. Pero las skins que le están sacando me encantan. De hecho, me gustaría que Slowking estuviese el juego. Porque si le hacen estas skins, pues la verdad, me encantaría. Vamos a jugar, ¿vale? Vamos a ir con lo que tenemos. Por cierto, no empezamos con ítem, no tenemos objeto. Y ya vais a ver por qué, porque básicamente el delivery te lo van a dar. Y bueno, después los objetos que tengo aquí no son los que son recomendables para Slowbro, ¿vale? Ni mucho menos. Pero llevo mucho sin jugar con este Pokémon y le tendría pues cualquier cosa, la verdad. O lo último que sé con Cera ahora o lo que sea, no sé. Bueno, vamos a ver. Cargue partidita y probamos a Slowbro en este modo de juego. Que por cierto, ya lo jugué. Jugué un par de partidas. No, jugué una creo solo. Y no me fue muy bien. Pero bueno, a ver si tenemos un poquito más de suerte en esta. Vamos allá. Como veis, no tenemos ningún tipo de objeto por ahora, ¿vale? Lo vamos a ir desbloqueando a lo largo de la partida. Sobre todo matando a estos delivery. Vale, vamos a hacernos a este nosotros. Simplemente lo derrotamos. Y ahí está. Conseguimos el regalo, ¿vale? Como habéis visto. Y ahora tenemos este objeto. La bola de nieve. Que vamos a usar con el macho. Básicamente, solamente como que lo... Vale, él también lo ha usado. No le quita casi nada de vida. Pero... Pero bueno, por lo menos nos vale para movernos. Y bueno, como acabáis de ver. No te mueres. Vale, no te mueres. Simplemente, pues, te quedas ahí. Vale, me van a destrozar. Nada. Me van a destrozar. Lo único. No morimos, ¿vale? Simplemente, pues, nos conseguimos ahí... Nos convertimos en el Pokémon. Y ya. Tíralos aquí. Vale, nos están destrozando. Con Slowbro ya te digo que no... Estoy normal. O sea, no juego casi nunca con él. Y de hecho no me gustan los Pokémon Defensores. No juego con Pokémon Defensores. Y si veis que lo hago bastante mal es por eso, ¿vale? Porque al final estoy acostumbrado a jugar con Jungla. Que es el Zerahora. Y... Y si no, también con... Vale, me voy a matar otra vez, obviamente. Con el... Con el Venusaur. Que también es otro de los que más utilizo, ¿vale? Nada, me están pillando. No sé cómo escaparme. Vale, aquí nos hemos escapado de suerte. Pillamos unas bolitas. Y me voy a curar si me dejan. Nada, no me dejan. Y estos los movimientos... No sé si hacen algo. No sé si alguno de vosotros ha descubierto que... Lo que pueden hacer. Pero yo en principio no he visto ningún tipo de utilidad. Vale. La verdad es que estoy jugando muy mal. Porque mirad a qué nivel van ellos. Y yo ni siquiera he evolucionado. Vale, voy con Surf. No tengo tampoco ni idea si Surf es el movimiento bueno. Vale, aquí me acabo de equivocar con el botón. Ahí está. Casi me arrobo la kill. Vamos a hacer algún puntillo por ahí. Bueno, vamos a hacernos el punto. Tengo cinco puntos solo. Como veis, cuando perdéis, perdéis absolutamente todas las bolas, ¿vale? Pero sí que es cierto que no perdéis la posición. Seguid donde estabais antes. Y eso pues está bien. Vale, ya más o menos estamos equilibrando un poco el tema de los puntos. Vamos a ir metiendo, que también de experiencia. No sé qué nivel irán ellos. Supongo que mucho más. Pero bueno, no me preocupa demasiado perder estas partidas, sinceramente. Si no, obviamente no me iría con el eslogro. Iría con alguien que controle más. Además que estas partidas rápidas, yo creo que no compensa absolutamente nada pillarte este tipo de Pokémon, ¿vale? Pokémon defensivos aquí al final no hacen ningún tipo de daño como harían otros Pokémon que sí que son junglas. atacantes o así, que sí que son mucho más interesantes. Pokémon como este, en estas partidas, si quieres jugar a ganar, no es el Pokémon que deberías usar. O por lo menos por lo que yo he jugado con estos es que no... Partidas normales sí, pero es que estas partidas rápidas no sirven con Pokémon defensivos, básicamente. Vale, nos están atacando ellos a nosotros. Vamos a ver si podemos hacernos algún aquí por aquí. Con el surf. Tiramos el deliquinesis, que lo maten. Ahí estamos. Y nos vamos rápidamente a hacernos nosotros ahora los puntos. Voy a hacerme algún delivir más, ¿vale? Para el tema de usar algún ítem más. Porque hay la bolita de nieve que he usado antes, pero hay muchas más cosas. También está... Hay un objeto que no entiendo muy bien. A ver si nos toca ahora algo o nada. Que no acabo de entender demasiado bien. Que es como... Pues es que no sé ni la forma. Es que a ver si menos tocará para verlo. Porque en lo que jugué por la mañana me tocaron solo dos objetos. Claro, morimos otra vez. Y el modo está bien, ¿vale? Porque al final te quedas aquí. No puedes hacer gran cosa. Simplemente pues haces ahí posturas. No sirve para nada. De hecho, ya me están esperando entre los dos. Joder, ahí está. A ver, vamos a pillar este ahí. Tienes que tirar la ulti. Y a ver si le quita el efecto. A ver si podemos hacer algo con la ayuda de Cinderade. Bueno, con Brenin yo con quien esté me da igual. Y ahora nos hacemos al Snorlax. No, 30 segundos. Creo que vamos a perder la partida. Ah, vale. Acaba de pillar todo esta. Bueno. Nada, fue la mejor partida del mundo. Pero bueno, básicamente hemos visto un poco lo que había. Quería usar más objetos, eso es cierto. No he podido usar demasiado. A ver si me dejan pillar ese paquetito que nadie ha pillado. Porque no podemos movernos ni absolutamente nada. Simplemente pues posar, ¿vale? Posar así, felicitar y animar. Ala. No hay más. Vale, al regalito. Y hemos conseguido el humo congelador. Que esto supongo que si lo usamos aquí. Vale, no se si he congelado a alguien. La verdad es que ni me he podido fijar. Ahí está. Partida acabada, chicos. Nada, era simplemente para que veáis el nuevo modo. Simplemente para que veáis cómo funciona el tema de los delivery. Los regalos y todo este tema. Está muy interesante. Y yo creo que es entretenido, la verdad. Un buen modo rápido. Y me gusta mucho de Pokémon Unite. Que separen bien el tema competitivo. El tema partidas normales para entrenar. Y este tipo de partidas que van cambiando. En Halloween hemos visto un modo. Aquí hemos visto otro. Que es bastante parecido. Porque al final del juego sé lo que es. Pero sí que es verdad que tiene como distintas cositas. Que te hacen pues jugarlo. Y para los desafíos y tal. Y me parece que estamos... Y me parece que estamos de nuevo. Y me parece que estamos de nuevo.